Cuidado con el perro, no entre. Sí, como si un perrito fuera a hacerme algo. Pan comido. Tranquilo, perrito. Es un canichito. Yo tenía uno cuando era niño. Ven, amiguito. Ven, amigo. Eres un perro súper dotado. Solo voy a robar unas cosas y... ¿Por qué no lo levantas tú, perrito? Yo no quiero levantar ese jabón. Mata a tu perro. ¿Ya se fue? ¿Quién es usted? ¿El dueño de la casa le hizo el truco del jabón? No soy tan tonto por caer el truco del jabón. Yo tampoco. Hola, viejo choto. Él te va a romper la bola al otro vecino, ¿eh? Quería presumir mi nuevo perro. Seguramente el mejor del país. Dos mil dólares me salió. Ay, qué bonito. Mi perro está mucho mejor que el tuyo, ¿no? ¿El tuyo sabe hacer truquito? Mirá, gira. Para el otro lado. Salta. Mi perro sabe hacer mejores trucos que el tuyo, Jenkins. Mirá. Mostrale. Dale, pelotudo. No me hagas que da mal con el vecino. Hace un truquito, dale. Mi perro es curioso. Uf, uf, uf. Ahí está. Mi perro, culiao. Mira, viejo. Traje un perrito de la calle. Guau, 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 guau. ¿Qué haces trayendo perro de la calle? Carlito tiene sarna el perro. Ah, por favor, solo que se quede a comer un ratito, por favor. Está bien bonito, míralo. ¿Cómo lo vamos a meter a comer, culiao? De pedo tengo planta para alimentar uno y me trae otro. Pero viejo, tenemos que ser buenos con los animalitos. Solo puede comer un día. Con eso basta. Bueno, está bien, pero si se pelean es culpa tuya, pendejo. Sí, te vas a quedar, perro viejo. Es por eso no traemos perros de la calle, Carlito. Claramente se conocen y se van a pelear acá. A ver, muchachos, calmémonos en la mesa un poquito. ¿Por qué, los perritos? Está todo bien, locoso. Bueno, ¿quiere uno milonazo, bucho? Perro, cuíralo. ¿Dónde está mirada? Carlito, sacame el perro, boludo. Bien hecho, Scoop. Podemos atrapar al criminal. ¿Cómo la ves? Podría haberlo logrado si no fuera por estos malditos adolescentes. ¡Y su perra! No, Scooby, no te pases tanto. ¿Quieres una de Scooby y galletas? Sí, sí, tranquilito, perrito. ¿Dónde está Vilma? Oh, Vilma, creo que está por allá. ¿Alguien me ayuda a buscar mis anteojos? ¿Qué carajo estamos viendo, Carlito? ¿Ves la remake de Scooby-Doo? Nunca más te voy a dejar tener Cartoon Network. Ahí está, vamos, ahí está. Déjame solo, ¿eh? Dale, Firulais. ¿El palito, el palito? Wow, 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 wow. Dale, perro, cuíralo. Vamos a jugar. ¿Para el palito? Wow, 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 wow. Vamos por el palito. Oh, 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 oh. ¿Firulais? ¿Firulais? Ahí viene, ahí viene el Firulais. Wow, wow, wow. ¿Qué trae ahí, Firulais? Wow, 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 wow. ¿Qué quieres esto, Firulais? ¡Alto ahí, policía! Wow, 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 wow. Yo no hice nada. Baje las tres manos ahora o disparo. Wow, wow, wow. Escúchame, perrito. No tenemos dinero en la casa, así que tenés que fingir que un auto te atropella para poder cobrarle. Wow, 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 wow. No te voy a poder comprar con roqueta, curio. Eso, andáselo, perrito. ¡Mamá! ¿Dónde está la chuleta? ¡No! ¡Un perrito accidentado! ¡Hola! ¡Un perro accidentado! ¡Eso, perrito! ¡Ahora frena! ¡Frena, culiao! ¡Callate, perro culiao! ¡Viejo, espérate! Creo que los perros ladran cuando ven espíritus en la casa. ¿Qué va a haber en la casa? Y además se dice espíritus, Carlito. ¡Tengo dislexia! ¡No te burles! Esa que es perleta de mierda. ¿Quién quiere un hueso? ¡Vamos! Listo, no jode mal, perro. ¡Mejora qué vamos a hacer si no impacta un rayo! ¿Qué va a pasar si no hay nada en la casa? ¡Denme todo en nombre de Cristo Rey! ¡Ah, le está baladrando eso! Entonces, ¿por qué parece un espíritu arte? ¿Espíritus? ¡Dónde! Tranquilo, perrito. Solo voy a pasar por la calle, ¿sí? ¡Solo es un paso, perro! ¡Cuidado! Solo es una calle, ¿sí? ¡Tengo una piedra, perro! ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto? ¡Guau! ¡Guau! ¡No, perrito! ¡No, perrito! ¡Uh, uh! ¡Gol!